Entonces, lo voy a poner con las manos, burro. Sí, porque no. Bueno, a ver. ¿Van a apretar la burbujita? A ver, es que no va a ser ninguna vulgaridad. Van a apretar la burbujita y lo ponen en el glande. Tiene dos laditos, el que tiene tope y el que no. Siempre es desde donde topa, tapa. Entonces se pone el lado donde tiene topecito. Ah, mira. Yo toda la vida me lo puse mal. Si se equivocan, hay que desecharlo, porque si no, puede ser que ya haya lubricación o algún fluido y luego van y lo meten, aunque usen el condom. Lo ponen así, exactamente. Lo ponen así y lo deslizan, ¿ok? Hasta la base del pene. Y ahí la dama ya está prendidona, ¿no? Ahí ya está. Tú más, porque ya estás muy erecto. Sí, ahora, burro, este es un juguete para que tú estés así en otra vida. Exacto. No, no, espérame. No, no, no. Es un comentario, güey, digo.